Ya cerrando el proyecto Pasto Vive Digital, estamos realizando uno de los últimos talleres burbujeantes. Estos talleres están hechos para emprendedores que han visitado el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico y que tienen un real interés de emprender. Y lo que hacemos con ellos es durante toda una tarde vivir un recorrido autónomo por el emprendimiento y después un encuentro donde hablamos sobre los mitos y los paradigmas del emprendimiento. Y en la parte final, con todos aquellos asistentes, ellos logran un ejercicio de networking, es decir, conocerse con otros emprendedores y ver si dentro de esos emprendedores que ellos antes nunca habían visto en su vida, pueden encontrar socios o aliados estratégicos para desarrollar sus ideas. Hoy se van realmente inquietos aquellos que tienen la genética emprendedora, ese es el objetivo de este taller, encontrar genética emprendedora. Se van con una lista de posibles socios o aliados estratégicos y con la inquietud de pensar en el paso siguiente, después de este taller viene un taller de creatividad y después del taller de creatividad e innovación vendrá un taller de desarrollo de modelo Canvas para que ellos puedan realmente cada vez que den cada uno de estos pasos ir mejorando su modelo de negocios. Bueno, el hecho de haber venido hoy aquí me da la oportunidad de haber conocido a muchos emprendedores que han recorrido y que han tenido varias ideas que me aportan a mí para lograr mi emprendimiento. He escuchado sus historias de vida y además he logrado captar muchas de sus experiencias y muchas de sus vivencias para aportarlas y dedicarlas a mi idea de negocio. Además, el taller fue muy gratificante debido a las dos personas que lo condujeron, ya que ambas lograron resolver nuestras dudas y darnos como un camino un poco más derechito. Bueno, esta es una invitación a todas las personas que tienen una idea de negocio, que quieren emprender. Parqueso brinda muchas oportunidades y un acompañamiento que es muy bueno para que tú puedas conseguir y hacer de tu vida lo que tú quieras hacer. En este caso, mi idea de emprendimiento será basada y tendrá todo el apoyo de Parqueso porque así me lo han brindado. Las herramientas que me brinda Parqueso Pasto son las de poder trabajar desde un circuito, desde Pasto, porque yo venía trabajando desde otra ciudad, entonces me ayuda a concentrar mi emprendimiento en la ciudad porque yo considero que no hay nada más importante que hacer emprendimientos desde el lugar de donde uno nace para apoyar a la región y poderla exportar hacia otras partes. ¿Por qué es importante emprender? Porque pues nosotros como emprendedores necesitamos la autonomía, pues de lo que se hablaba y como herramienta que brindaron pues pues Parqueso. Necesitamos autonomía y no queremos como emprendedores recibir órdenes de cualquier persona. Si queremos ser generadores de empleo es muy importante emprender eso porque brindamos oportunidades de empleo a otras personas. Y además de eso no es lo que tanto cambio que hagamos, sino que tanto cambio realmente hagamos. Pues yo hago una invitación a todas las personas que nos están viendo, estos espacios son importantes para acrecentar las habilidades pues no solo de emprendimiento sino como personas para poder ser mejores pastuzas y ser personas más cívicas.